si no ya me llevo a la oficina no si justo para que inviten a la gente también para que les ayuden a ustedes para que sea un fondo le digo que yo soy la que estoy recibiendo dinero de la pintura de la pintura si aquí se está llevando una pequeña rifa una pequeña rifa para recaudar todos los fondos y esto va a ser para los baños el otro es este yo de los cuantos es muy aparte y esto es para arreglar los futuros bañicos aquí luego andan pues más que nada para darle el mantenimiento que se requiere porque están abandonados de tiempo atrás y aquí cualquiera que guste venir aquí se está realizando una pequeña tómbola donde pueden adquirir por 25 pesos un boletito y pueden ganarse algún producto de los que están aquí sí perfecto tengo un montón de menudo aquí sí yo soy la que recibimos gente